Música Querido metalizador, esas mierdas secas dicen no tener tiempo más Lo que les falta en verdad es espacio, porto la mano hinchada No respondo llamadas de tu cara sabor mosto, nuestra máscara es rostro Toda hinchada me hincha los cojones para caídas con sus letanías y constelaciones de cánticos maricones Creen que el puto sexo o el género importa madre, todo es neutro si no comporta un generoso de sangre El Quijote me viene a chupar el coyote, venga, deja de hacer el subnormal con los putos molinos de mierda Repara en quienes son tus enemigos de facto, posmodernitos pasa rato, confunden plato con el plato Todo se reduce a dato, exacto, excepto la intensidad con la que una rata hambrienta se cuela en tu recto He meado en cada ciudad y en cada planeta pueblo, tengo sueños húmedos con la puta desecación del Ebro En Ebro una aguja con los nervios ópticos de tu espejo fálico Regreso al trópico inorgánico, tienen pánico a pasar el día sin pan y se ponen a la venta Su fálico lo genera el pan que no alimenta, todos sus aeroplanos caen por un terraplén No hay que tener un plan sino tirarles a pobos al tren, jugar a buscar sus trompos y hacernos trenzas con sus tendones Mamen tus huérfanos de mis pezones 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!